Hola, muy buenas, bueno aquí estamos, llegando a la sur de la tortuga, a pasar un buen día de escalada, aquí estamos llegando, hay un bivac aquí, de puta madre, para dormir, pues si te entra el sueño luego, ¿cómo está? Bueno, esto está de cursillo, Jimmy, esto ya me hubieran dicho que es un 7, ¿un 7 esto? Por dejar ahí tanta historia, que queda sacarlo mal, pues si te tengo que dar así en el culo, si te portas mal, bueno, pues venga, me voy, que así llevas un... Joder, esto es una maravilla ¿Cómo ves? Bien ¿No está mojado? No, no, mojado no está Oh, qué cómodo, esta parte negra está un poco mojada Que me paso las chapas y todo, ¿eh? Sí, voy a chapar aquí Aquí está la primera reunión Y aquí ya empieza el empotramiento Claro, que va por aquí, por la chimenea esta Me puedo caer aquí, ¿eh? Vale, he chapado, ¿eh? Vale, reunión Pilla Vale Vale, cuando quiera, Jimmy En principio era un poco hostiasta Te pones ahí en tres Sí, pues eso es lo más así Tienes que meter dentro, Jaime, de la chimenea ¿Qué tal? Muy bien Tienes hollín y todo de la chimenea Te ha costado, macho, ¿eh? Sí, sí Que estás ahí muy vendido de los pies Ahí estás Vale Vale De aquí para adelante no hay chapas Ponte bien, no me putees, ¿eh? No, no, ahora estoy de juta Hay un aleje guapo, ¿vale? Cuando me digas Vale Ha faltado el canto en duro, ¿eh? Está ha pillado, ¿eh? Esto que tiene aquí, un buril Esto es lo que quería yo Después de este aleje, un buril Muy bien Muy bien Vale, reunión Vale Vale, cuando quieras O sea, después de un aleje De, no sé Seis, ocho metros Te encuentras un buril Que es una chapa de Coca-Cola Ya lo vas a ver Que se mueve Que si quitas el buril Buah Es que hay ahí Son 15 metros, ¿eh? Si podemos evitarnos el El que me mate O sea, mejor ¿Qué pasa ahí ya? Si hay que morir, se muere Pero morir para nada Sí, dame un poco más Es que tengo muy buena memoria Lo miro una vez Y ya se me ha quedado Si ahora me hago una travesilla Si es para quitar El factor psicológico este Buah, ya ves Ahí estás cómodo Sí Ah, pero Vale, reunión Espérate que tienes que soltar esa, tú Ahí, ahí, busca manos ¿No vas mejor con los dos pies en la fisura? Ahí, mira, a ver ahí Bien, ¿no? Vamos, máquina No, no Esto está bien Vale, pues puedo seguir por la fisura, voy a seguir Yo creo que es más seguro, ¿no? Ya he chapado un speed que hay aquí No, no, no Ya, Jimmy, reunión Vamos, máquina Vale Vale, bueno, pues aquí vamos ya bajando Dejamos la tortuga ahí Un buen día, escalada, ¿no, Jimmy? ¿Cómo lo ves? Sí, sí Después de tanto tiempo sin venir Con el tiempo que ha hecho, pues bueno Una buena toma de contacto Así que nada, volveremos pronto Por aquí cruzando estas placas Por aquí cruzando estas placas Gracias, YouTubers Por aquí humo Ahora, ¿no? Yo, no, 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 no Gracias.